Solo en casa ¿Qué es eso Lilo? 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 ¡Vamos! 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 Solo tres segundos fueron necesarios para quedarme prendado de los gestos de vuestras manos. Pasaba esa unidad que no era tan cobarde, de exponerme en cada parte, de un modo donde aportar la situación. En su casa ya lo mando, esa forma de estar girándonos. Ya me enseñaron que estaríamos mucho tiempo en la humanidad. ¿Cómo he podido echar géneros estos días y aún estamos en proceso de saber de nuestras vidas? Y ahora tenemos toda la vida por delante Y no está de nuestra parte Basta de no pasar nuestra dirección Si tenemos que estar en la iglesia Me se eneusan y tecmanidad Y no te gusta ser más fácil Más piste a más fácil Y no te gusta ser más fácil Más piste a más fácil Más piste a más fácil Más piste a más fácil ¡Gracias!